No, 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 son las consecuencias, Diego. Es decir, quedar eliminado de la copa. Pero eso es otra cosa. Y estar en el puesto 15 con 9 puntos, el octavo tiene 14 en la liga, es muy complejo. Es decir, es una situación, mejor dicho, Cali para el Deportivo Cali como institución. Y para Rafael Dudamel, para por lo menos... No, para Rafael Dudamel no. Para Dudamel, no, Pancho, porque por aquí va este camino que es el Deportivo Cali y sus resultados que han sido malos. Por este camino, son unas líneas paralelas por ahora. Porque hasta ahora se van a juntar. ¿Tú qué crees que pasa? Si lo eliminan... No, 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 no. ¿Qué creerías que pasa si eliminan al Cali de la copa y no clasifican entre los ocho? No, yo sí te digo que puede pasar. ¿Qué le dices tú a Domel? Váyase, no sirvió su proceso. No, por eso. ¿En serio puede pasar eso? Pero no le van a... ¿Crees que el Cali se va a dar otra vez ese plano de que pasen esas cosas? Va a pasar. No, yo lo que digo es que no contraron a nadie. Y no aguantan dos meses a los meses. Sí, lo que pasa es que... Vuelvo y explico. No, no contraron a nadie. Un entrenador va a pasar. El Deportivo va a pasar. El Deportivo Cali... Rafa, renuncia. Sí, no, vaya, hermano. Váyase ya, no dirija mañana. Si el Deportivo Cali lo eliminan de Copa y el Cali no clasifica entre los ocho... No, pero eso no sería... No, pero eso no sería... No, exacto. Ya tiene Dudamel. Lamentablemente. ¿Por qué? Pero no... Les voy a explicar. Les voy a explicar. No, contra ningún técnico entonces puede... Les voy a explicar. ...puedes sentarse en el banco por el propio Dudamel. No, no lo intente. Salte, arranque. Ya. Claro, arranque. Que arranque ya. Lo que pasa es que en el Deportivo Cali este año hay elecciones. Y entonces ellos eligen... Y los que quieren llegar a la Junta del Deportivo Cali... No quieren a Dudamel. Tenían otros planes con otros técnicos. A él le han firmado un contrato hasta diciembre del 2022. Sí. ¿Cierto? Pero los que lleguen, sí, no reeligen a esta Junta. Y si no está en Copa o no está clasificado a torneo internacional y no está entre los ocho, ponen a otro. Es que es una cosa... No, Pacho, pero eso no puede ser porque si tú eliges una nueva plancha... O sea, Pacho, pero espérate. Lo van a hacer. Lo van a hacer. A ver. Mira, si tú eres una plancha que gana y resulta que yo no quería Dudamel, pero yo en contrato hasta... ¿Cuándo me dijiste? 2022. ¿Diciembre? Todo el 2022. Páguemelo. Páguemelo. Págueme el contrato si me va a votar. Ahí está. Páguemelo. Eso va a pasar. ¿Y con qué plata? ¿Y cómo se está perdiendo un resto de plata el Cali? Sí. ¿No me explicas cuál es la idea electoral de que... Les estoy informando. Venga, les estoy informando. No se vengan contra mí. Les estoy contando qué va a pasar. Yo lo digo es con Pemes. Es decir, yo simplemente estoy entregando el paquete, la burguesa. Tómela, Pacho. A Pedro Sarmiento. Yo no la fallo. Yo no la hice. A Pedro Sarmiento, campeón con el Deportivo Cali, lo sacaron. Le hicieron la vida imposible. No. A Cali lo sacaron. Terminó, venía otra plancha y se va. Eso hicieron. A Fatí Terín con Garatasaray. Llegó, firmó. No, papá. Lleganó a Milcha Luchesco, campeón con Garatasaray. Firmó Fatí Terín. Se va y listo. Tome, aquí está su planta. Váyase. Esos son proyectos que vienen con una plancha y son los que toman las decisiones. Sí, así es. Para que mande, mande o que mande, mande. No tiene culpa, pero eso puede pasar. A ver si entiendo que es que en el Deportivo Cali eso puede pasar. Eso puede pasar. Hoy estoy con la cabeza cerrada. Eso puede pasar. A ver si entiendo. Y es muy factible. De 1 a 10, 9. Pacho, quiero entender otra vez. Dame el ABC de este tren de demencia que me está suelta. Total. Entonces, contratan a Dudamel. Sí. Esta punta. Esta punta. Hay elecciones. Hay elecciones. Puede que gane esta plancha que contrató Dudamel. Sí. Y seguiría Dudamel hasta el 2022. Sí, pero seguro que si quedan eliminados no ganan. Pase, pierde el clásico, lo que me importa. Sí. Pase. Si gana la otra plancha. Otras. Otras planchas, digamos. Que Dios dice. Otros candidatos. A Dudamel le dicen, ay, pero es que usted perdió esto. Usted se va. Dudamel le dice, pero yo tengo contrato hasta el 2022. Sí. Me paga, por favor, mi plata, pero el Cali tiene una deuda altísima, unos pasivos. Con mil, no sé cuántos. 70 mil millones. 70 mil millones. Es así la vuelta, Pancho. Es así. Que le paguen de sus detalles. Terrible, pues. A mí que me paguen de sus detalles. Lo único que podría frenar esa situación. Hay dos escenarios. No, no, no. Hay dos escenarios. El primero. Por eso la importancia mañana para el profesor Dudamel y para el Deportivo Cali. Seguir con vida en la Copa. Primer escenario. Clasificas a un torneo internacional, que en este caso sería la Copa Libertadores. Y así no seas campeón. Este paso es a semifinales. Claro. Es que por eso es que el camino corto. Por eso es que... Y América piensa en lo mismo. Así seas campeón de la Copa. Están aportando los dos alomones. Si viene la otra plancha, llegue y se... No, no, no. No, no. Porque a mí me importa un pepino su contrato porque yo... No, porque ahí ya la cosa cambia. No digo por el conocimiento que tengo de la ciudad, de cómo se comportan ellos. Los... El socio del Deportivo Cali es un personaje muy extraño. Por eso es que está en esas condiciones. Por eso es que está convencán. Y a mí es un personaje rarísimo. Son personajes realmente de una chura especial. Si ellos clasifican a una Copa Internacional y la vía es la Copa Águila Libertador, la Copa de Libertadores, el proceso Dudamel crecerá, avanzará y tendrá futuro. Pre-Libertadores. ¿Aún sin saber quién va a ser el nuevo presidente? Sí, porque no va a ser el nuevo presidente. ¿Por qué? ¿Por qué? Y te voy a decir por qué. Por eso estamos, estamos, tenemos que ver respuesta. Oscar, Oscar. Esa no te la cumplo. Oscar, pero no me la cumples a mí. Es que es lo que ellos ya acordaron. No, pero ¿qué? Ellos ya... Por eso es que están así. Esa es la mesa. Está jugando en contra de la gente. Las planchas que pretenden el poder en el Deportivo Cali dicen, el hombre llega a la Copa Libertadores, le damos aguante. Es campeón, claro que continúa. Nada, sale, llega Cheche Hernández. Es más, le doy el nombre. Pacho, pero... Es así. Aquí es así. Lo que estoy escuchando es que no puede ser posible. Es posible. Pero es posible. Es posible. Venga, pero es posible. Por eso es tan como está. No, por eso es tan como está. Por eso es que mañana... Por eso es que mañana... No, no puede ser. Oye, y ese gancho ciego lo sabía Rafael Duda. Pero él sabe perfectamente que está subiendo algo. Mira, yo te lo valgo dentro de un año. Pero no me digas a mí. Bueno, se lo valgo a las directivas, a los hinchas del Deportivo Cali dentro de un año, como le pasó a un Tori. Que llegó, le entregaron el equipo justo, el arriero había ganado un título y el otro perdió el otro. Y jugó un partido. Pero detrás de un año, año y medio, cuando ya todo se pierde. Quiero decirte una cosa. En el Deportivo Cali pasan cosas tan extrañas que acaba Oscar de recordar lo de Pedro Sarmiento. A Pedro Sarmiento lo trae, lo trae Don Humberto Arias. Sí. Pedro Sarmiento sale campeón de Colombia. Claro. Al año siguiente le tocaba Copa Libertadores. Sí. Pidió cinco jugadores. Le quitaron dos de la nómina. Claro, y así le fue al Cali. Nominaron. Claro. La nueva junta, que hubo cambio de junta, minó el proceso. Te repito. Y ahí Pedro, no le quedó yo otra. Bueno, chao. Cuando hay una junta directiva, son los que mandan. Y si vas en contra de un proyecto deportivo que tú tienes en mente, pues, mira, aquí está el contrato. Muchas gracias por tus servicios. Aquí pasa por caja. Le hacemos la liquidación y cuadramos. Es así de sencillo. Así de sencillo. Pero no solamente saliendo campeón o no saliendo campeón. En cualquier momento a ti te pueden echar de tu puesto. Aquí estoy sentado y más tarde me dicen, me voy a buscar, pase por la... Por la caja y pase por su liquidación. Y muchas gracias por los servicios. Eso es a lo que estamos acostumbrados en todo momento los deportistas. El profesor, tú también sabes, además, te repito, Rafa acaba de llegar, o lleva un partido. No lo puedo creer. Lo mejor era que no hubiese un partido pasado. No, pero es increíble y es hasta injusto. Ya, un partido. Es injusto eso. No, es que eso no es justo. Eso es como locura, ¿no? Un partido. Y si mañana quedas eliminado, te echan. No, no, no te van a echar, Ival. Te van a aguantar hasta diciembre, pero si no logras el otro objetivo, que es clasificar y llegar a un torneo internacional... ¿Quién armó el equipo? ¿El Deportivo Cali que lo armó? Aria. Aria, no, el profe, Duhambel, no lo armó. Claro. No, pues es que no contraten a nadie. Exactamente. ¿Cómo vas a sacar tú a un entrenador que no ha armado el equipo? ¿Cómo lo puedes sacar? Yo no lo entiendo, no me cabe en la cabeza. A menos, a menos que sea... Oh, Dios mío. Que salga a la calle y sea el despelote y pierda todos los partidos. Pero lo que hizo el Deportivo Cali, en el partido. ¿El primer tiempo fue el Cali? No, partidazo. Sí, bueno. ¿Hasta penal? Me divertí, hubo penal. No, y Teo se tragó la cancha. Imagínense que pocas veces dan la figura de la cancha y yo lo di como figura... A un perdedor. Al jugador del equipo que perdió, que fue Teo. Bueno, y por el lado de la América también está el hecho de... También. Ellos han... El profesor Juan Carlos Osorio ha puesto encima de la mesa que el proyecto es estar en un torneo internacional. Sí, desde el principio. Que es la Copa Libertadora. Desde el principio. Camino corto para la América. La Copa. Ahí está. ¿Por qué? Porque a la América sí le queda también la otra opción porque está metido entre los ocho y en reclasificación no está tan lejos. No, está mejor ubicado que el Cali, sí. Bueno, también está Santa Fe. Santa Fe juega frente al cuadro atlético nacional. Va ganando la serie de Santa Fe. Va ganando la serie independiente de Santa Fe. El único con el que no puede contar nacional es con Aguilar. De resto, cuenta con todo. Los cardenales ganaron dos a uno en el Campín. ¿Cómo debe defender Santa Fe el resultado conseguido en el primer partido frente a Atlético Nacional? ¿Qué dirías, Oscar? Con papayuca. Es el único que tiene y tiene un equipo que está entonado, está enganchado, está en el momento más dulce de este desarrollo. A ver, para mí Santa Fe no es un mal equipo. Solamente que perdieron en algún momento el norte y eso le hizo perder la credibilidad del técnico hacia los jugadores y jugadores hacia el técnico. Es encontrar de nuevo esa posición. Bien, bien justica las líneas, saber contrarrestar de primera mano con papayuca, así a Rafa no le encanta esa palabra. Porque Nacional es un equipo que se incomoda cuando lo toca. Cuando tú le raspas un poquito a Nacional. Tiene que meter, como dice, el bombardero de línea de 8. Porque además yo también veo muy difícil la clasificación en la liga. Claro. O sea, esta es su única opción, su única alternativa prácticamente. Si no logra quedarse con ese resultado, avanzar y tratar de buscar por aquí ese camino corto que todos quieren. Porque es que ahora se volvió súper apetecida la copa por el cupo a Libertadores. Yo la veo muy difícil en la liga. Mañana tiene que dos líneas de 8 y con papayuca y con a qué más. El partido que jugó aquí de local contra Nacional. Más Nacional está volando. Cuando Nacional le hace el gol, Santa Fe nunca se desespera. Santa Fe comienza a seguir ordenado, ordenado y empata el partido. Y después va y busca Nacional, donde Nacional es fuerte. Porque hoy hablamos de Nacional, que es un equipo que sale jugando desde atrás. Sí, sí, sí. Tiene todas las herramientas para poderlo hacer. Y va y le quita la pelota ahí y le marca el segundo gol. Claro. Entonces yo creo que Santa Fe mañana tiene que hacer el mismo partido que hizo aquí en Bogotá. Igual. No puede cambiar. Porque le dio resultado. Es un equipo que Nacional hizo el gol, se recogió. Y después fue y buscó a Atlético Nacional y le empató. Y después volvió y lo buscó. Pero nunca le dio los espacios a Atlético Nacional para que Nacional lo contragolpeara. Ni perdiendo. Cuando iba perdiendo en el cielo, Santa Fe era corto. Cortico siempre. Y eso es lo que tiene que hacer mañana en el Atanasio. Y eso es lo que ha hecho Grigori Vendel desde que asumió. No, ha tratado de hacer un equipo más bien básico, que sabe moverse en el campo, que no deja muchos riesgos tampoco. A veces con Rivera era un poquito desequilibrado en esta última etapa, digo. Pero, exacto, lo que dice Iván, para mí es el plan que uno debe hacer. ¿Por qué va a cambiar? ¿Por qué va a cambiar? Bueno, uno piensa eso sobre el papel. Y claramente vimos cómo Santa Fe se le plantó muy bien a un Atlético Nacional que en el Campín le hace muy buenos juegos. Siempre. Bueno, casi todos lados. Yo ya jugamos bien en todos lados. Pero siempre Nacional le juega bastante bien a Santa Fe en el Campín. Y lo que dice Iván, no se desesperó, aguantó y logró darle vuelta al resultado. Y en los últimos 15, 20 minutos, Nacional no la encontró. No pudo por ningún lado. Pero entonces uno piensa, uno dice, bueno, este Santa Fe ahora sí, de ahí para arriba se va. Y lo vimos con la Alianza Penedora el fin de semana, confundido en defensa, no armaba bien las jugadas. Era un equipo que se entonaba por momentos largos, ese pelotazo a Ramos. O sea, entonces uno ve a un Santa Fe distinto. Pero ¿cuánto lleva de trabajo? Claro, lo que pasa, Rafa, es que un equipo como Alianza te complica la existencia. Mientras que Nacional te deja jugar. O sea, le va a proponer. Nacional propone, ¿me entiendes? Nacional no es un equipo amarrete. Y eso te da facilidad a ti. Mientras que Alianza Petrolera no. No es un equipo. Es que aquí el equipo amarrete es Santa Fe. No juega mal alianza. El equipo amarrete, entre comillas, es Santa Fe en comparación a lo que hace Nacional. Pero fíjate que yo vi un pedazo del Partido Nacional Santa Fe en que Santa Fe optó con Gregory de tratar de defenderse con la pelota. Sí. Como debe ser. No. Cuando yo digo Amarrete, sacó el aire a Nación. Cuando yo digo Amarrete, Pacho, es que si tú comparas a Nacional y a Santa Fe, pues Nacional siempre va a proponer más. Sí. Más que Santa Fe. Santa Fe tiene lapsos de partido donde se mete atrás, se refugia, trata de retomar el aire. O que no es fácil jugar primero a esta altura y también bajar y mantener el ritmo. Y hoy con la necesidad que tú tienes, uno pensaría que Santa Fe es el que va a proponer y ir a buscar el partido. Con la necesidad que pueda tener de los puntos. Y que se le va a ganar a Nacional. Y que se le va a ganar a Nacional. Y que tiene que hacer el mismo partido que hizo aquí. Cuando le tocó defenderse, los once llevaron a los parques. Cuando le tocó presionar, presionó a Nacional. Entonces, que haga lo mismo, que no vaya a cambiar ahora, que vaya a pensar y decir, no, vamos a meternos todos atrás. Rafa, le das la pelota a Nacional y te dan un pase. Rafa, árbitros para mañana. Rafa, árbitros importantes para los Juegos. Edilson Ariza, el de Nacional Santa Fe. ¿Para qué horas es Nacional Santa Fe? Luis Mantorel, ese partido está en para los cinco y quince, si no estoy mal. Porque ya lo confirmamos. El Deportivo Cali contra América de Cali. Luis Mantorel de Bolívar. Muy bien, muy bien, muy buen árbitro. Bismarck Santiago dirige Tolima contra Equidad y el juego entre Pereira y el Deportivo Pasto, Andrés Rojas. Cinco y treinta nacional. Cinco y treinta nacional. Perfecto. Muy bien. Hacemos una pausa, ya regresamos, tenemos otro tema para tratar. Será después de este tercer mes. ¿Todos los partidos hay que hacer? Absolutamente. Que tenías absolutamente todo en Star Plaza. Bueno, vamos a hablar un poco de los arqueros, de la renovación de los arqueros. Yo les confieso que he visto varios arqueros y me han gustado. Unos inclusive han madurado con relación a temporadas anteriores. He visto mucho arquero afrodescendiente que no era muy común. No era muy común. Sí. No era muy común. Es verdad. Es nuevo, sí. Tenemos lo siguiente para mostrarles y tocar este tema de los arqueros en Colombia. Muy bien, arqueros en el fútbol colombiano. En esta liga han atajado treinta y tres arqueros. Veintiocho colombianos y cinco extranjeros. De los colombianos, promedio de edad, veintiocho punto nueve años. Los más jóvenes, el de Envigado, Felipe Parra, de Atlético Nacional, Kevin Mier. El de Millonarios, Juan Moreno. El de Envigado tiene veintiún años, Kevin Mier veintiún años y Moreno de Millonarios tiene veintidós años. Bueno, hablemos un poco de la renovación de los arqueros, Oscar. Porque alguien podría decir que si estamos en deuda o no. La liga nuestra está en deuda en la renovación de arqueros o no. Sí y no. Sí porque deberían estar ya varios arqueros consolidados. Y no porque parte de esa no consolidación ha sido responsabilidad de ellos. Por ejemplo, Chaus es un arquero que ya estaba listo. Vargas es un arquero que ya estaba listo. Pero por decisión propia, decisión del club, decidieron quedarse. ¿Montero se está pasando de hervor? Lo que pasa es que con Montero pasó algo muy especial. Y fue la suspensión cuando se dio el tema de... Sí, lo del asunto del doping y tal. Bueno, esa situación. Pero acuérdense de Vargas. Vargas estaba hace rato listo. Pero lo que pasó fue que se encontró con un arquero como Armani que lo tapó, lo opacó permanentemente. En el caso, por ejemplo, de Leandro. Leandro es un arquero que viene demostrando su calidad y se consolidó en un Santa Fe, pero tenía también a un... Tenía a Robinson Zapata delante. Y entre los dos... Cali, América, Medellín... Y entre los dos opacaron esa posibilidad. Para poder buscar otras posibilidades. Otros frentes. El mismo... Ahora que estamos viendo a Chunga en alianza. Bueno, era Chunga, ¿no, chavos? Era Chunga, Chunga. Yo creo que también se demoró en salir de Junior. Se acomodó cuando era Junior. Y le decían, no, es que este año vas a tapar. No iba a tapar porque era uno de los hijos consentidos de Junior. Claro. Viera. Entonces era muy complicado. Pero también caímos en un bache donde se contrataron muchos arqueros extranjeros. Sí. Para mí ese es el problema. Claro. Pero te digo, si tú tienes a un Chunga que era buen arquero y dices, no, momentico, me tengo que ir. Sí, no se consigue. Yo quiero ser arquero de la selección. Vargas. Vargas se acomodó en Nacional. Para mí Vargas, donde hubiese arrancado dos añitos antes, tenemos un arquero de... Un alto nivel. Nosotros con Oscar, alguna vez en el programa de Fox Gold, hicimos un balance y miramos la cantidad de arqueros extranjeros y llegamos a contar 14. ¿Catorce? Catorce de los 20 equipos. Y para mí ese es el grave problema. ¿Por qué razón? Porque es que como eran tiempos donde las vacas no eran tan flacas como ahora, entonces los equipos, los dirigentes siempre buscan arquero. Paraguayo, argentino, uruguayo. Sí. Esos son los tres. Y los entrenadores. Entonces, y los entrenadores que también eran problemas. Sí, los técnicos lo piden. Entonces, ¿qué sucede? Que como había cómo pagarles, traían arqueros y han venido arqueros al fútbol colombiano de buen nivel, como el mismo Anthony Silva, que lo vemos ahora en una selección paraguaya. Biconis, como Biconis, que ahora están triunfando en México. Bueno, arqueros importantes. Y ahora, como no hay dinero, entonces aquellos colombianos, por eso es que el promedio está casi en 29 años, aquellos colombianos que siempre fueron los suplentes de esos buenos arqueros, esos muchachos ahora sí han tenido que salir de Junior para Alianza, para Jaguares, para los otros equipos, porque como no hay plata para traer arqueros importantes, o más importantes, entonces ahora sí los vamos a usar. Y tenemos buen material, pero lamentablemente hay arqueros de mucha edad para la posición. Mira, mira que hay un arquero en particular que le faltan muchos detalles desde lo técnico, desde su trabajo. A mí me gusta mucho. Y pues está viviendo la etapa dura del arquero. Y es que le dan palo y le dan palo. Pero uno ve que el muchacho tiene mucha madera. No me gusta que le diga a un Juanito, porque no minimiza. Juan Moreno. Juan, 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 es un señor derecho y derecho. Ese muchacho le falta tiempo de maduración. Como Oscar maduró, como Miguel maduró, como René maduró cuando vino a Millonarios. Es decir, le falta maduración. Pero tiene que, mire, que la consolidación de lo que habla Oscar es para mí fundamental. El tema de consolidarse, el tema, claro, lo de los arqueros extranjeros fueron dejando por allá, en el rinconcito, a los colombianos. Pero creo que el consolidarse es súper importante y eso va desde la mano del rendimiento. Mira, si a mí me hubiese tocado este momento, me hubieran fundido. Claro. Cuando yo tenía 22 años, me comí los 7. Sí, exacto. Me hubieran dejado a un lado. Claro. Eso fue en 1992 y tenía 22 años. No hubieras podido. Al año siguiente fue el arquero de la Selección Colombia. O sea, me hubieran liquidado con ese 7-3. Sí, claro. Ahora, o mejor dicho, ya existe la plataforma que une casino, deportes virtuales y apuestas deportivas. Una pausa, ya volvió. Yo ahora voy a pedir un favor.